ya vine, ya vine que me ando divorciando y este que por qué el temache, que por qué el temache que por qué me dijo, o sea también tengo que ser honesta no te va a quedar igual no te lo digo para que te ofendas ni nada estoy poniendo la crema hay unos masajitos ya no hable ya no hable ay si te pareces a una famosa a la Wendy Guevara se ve muy perrita le voy a poner aquí unas rayitas para hacerle ver su mirada intensa porque usted tiene una mirada penetrante su autoestima tiene que estar claro y decisivo como el Jorge así o vlogs tiene que aterrizar porque todas mis clientas yo aquí vienen y yo las pongo bien perritas yo las pongo el pedo a mí no me gusta que anden tus mamas con la salivita porque con la salivita y el tono más blanco el pinche cuello todo prieto acá la pinche axila toda prieta o sea no pasa nada con que te pongas un tono de tu color me gusta mucho así como para el tono de tu piel por acá a ver por aquí tampoco te estoy diciendo que se te van a hacer los ojos en la bilia helis y las ojos en muñeca un poquito a ver que vas a andar haciendo esposa de mafioso si tu pinche marido no te da ni para que compres unos pinches calzones y hasta la boca se me quedó toda torcida te doy la impresión a mí me dan cosas y me tuerce se me tuerce el labio no no marilu a s m r ajusta tu volumen y disfruta te invito a seguirme en mis redes sociales una producción de marilu a s m r descansa ya viene ya viene disculpa disculpa que me tardé un poco pero ay es que ando arreglando unos pedillos que tengo ahí ay no como ves que me ando divorciando y este ay que porque el temash que porque el temash que porque me dijo que porque le dije mira a mi no me importa si el temash te dijo o si no te dijo a mí dame lo que me va a tocar y vas yendo a tu pinche madre Raúl le dije ay no es que oye ya suficiente oye todavía que le lave y le planche y le aguante los pedos tu crees y con esas vainas pero ay ya manita que es lo que quieres que te haga un maquillaje a ver enséñame la foto hijo mano pero osea también tengo que ser honesta no te va a quedar igual no te va a quedar igual la señorita en la foto tiene la cara de modelo y tu que digas mira yo aquí me caracterizo porque yo mis clientas siempre soy bien honesta con mis clientas soy directa y a la yugular y aunque se enojen la verdad no tienes la cara sabes a quien te mandas afigurando así como andas con el ego así esta bien manita de que mira déjate voy a ir no 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 yo te lo digo no te lo digo para que te ofendas ni nada estoy poniendo la crema pero sabes a quien te me figuraste ahorita a ricardo el de la casa de los famosos con una seguridad en el mismo que fíjate ya quisiera yo tener esa seguridad nombre a ver ahora te doy unos masajitos ya no hable ya no hable tu eres de las que te ofendes bien rápido verdad una no te puede decir la verdad en la cara porque te ofendes mija pues que prefieres que te mientan yo no te puedo mentir yo no te puedo decir ay te va a quedar la cara como la de Gigi Hadid no tienes la cara de Gigi Hadid pero como tu quieras la mentira andale pues hija si te va a quedar es que es lo que te digo mejor sabes de quien tienes cara tu tienes cara como de ay si te pareces a una famosa a la Wendy Guevara bueno mira ya no vamos a hablar de quien te pareces sabes para ya no meternos en broncas porque luego la tuve a decir que te caigo mal y no 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 ese no es el punto el punto no es decir ok mira primero te voy a arreglar la ceja vamos a hacerte un diseño de ceja a ver por aquí mira derecha si si a ver vamos a ponerte con eso mirame bien eso perfecto ahora voy a usar este cepillito un poquito a ver permíteme que te vea la ceja como quien? como cara de Levi ay no digas mamadas te vas perigüe ya no eres bien chistosa chistosita chistosita que me lo estas diciendo en serio fíjate a que buena onda se ve que no eres de las personas que caen mal te voy a dar un consejo en buena onda pues de cual te fumas o que? que te andas creyendo un montón que cara de Levi quien te hizo tanto daño? esta bien tener el autoestima y el que nos parecemos pero no te voy a dejar igual que ella no te voy a hacer la ceja de ella porque tu tienes la ceja de rata despelucada ay 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 no se ofenda no se ofenda hoy en día de todos se ofenden uno no les puede decir su verdad en la cara porque ay ay andan bien ofendidas y bien creídas ya todos ya se creen influencers ya hoy en día todos se creen modelos señora no es una modelo de instagram el hecho de que usted tenga 15 mil seguidores puro usted no la hace modelo hay que aterrizarnos porque ahorita si como van las cosas no están viendo la casa de los famosos bien alzada la gente bien todos se creen de que se creen señora? de que se creen? favor que le estoy haciendo ya a usted? mire que me la estoy aterrizando antes de que venga que me la aterricen no porque la sigan dos tres famosos quiera decir que usted tenga usted sea famosa usted no es famosa señora a ver y pues si siente que se lo estoy diciendo muy duro la verdad discúlpeme pero la verdad yo si quisiera la verdad tener una amiga que iba a llegar y me dijera te estabas pasando de la raya mi siela porque tu no eres así tu no eres así y la verdad usted se me hace que es una señora de las que cae bien ay dios que lo dije aquí mi infante discúlpeme pero ay ahora quede que un pan pero está bueno muérdale mmm está poquito duro pero todavía sabe bueno muérdale si quiere ay con confianza muérdale las penas con pan son menas mire mi reina cuarenta yo la voy a dejar bien bonita pero a usted su belleza de usted mi reina yo no la voy a andar engañando con que ay que te voy a hacer lo aquí no ni cara de león ni sus pinches nalgas ni sus pinches nalgas tampoco de usted o que prefiere que le diga mentiras andale pues entonces mira aquí le voy a hacer una difuminación la voy a difuminar muy bien y le voy a hacer su ojo más alargado para darle una mirada más que se va a parecer a usted a su apura de usted ya cuando usted me la conozcan como a la Wendy Guevara o cuando usted me la conozcan ya entonces ella viene y dice quiero que me hagas las cejas como cuando usted ya es alguien ya su belleza resalta ya usted está pidiendo ser usted misma es que las redes sociales señora ya nada más nos han venido a dañar a todos todos andan bien alzados bien elevados bien yo ya nadie te saluda ya todos y todos hacen cara de culo oye pues que te hago que te debo o que me andas torciendo el hocico dormimos juntos o que es que se lo juro señora que yo no se lo digo en mal plan pero yo estoy harta de esas personas harta de esas personalidades uno viene en el camionón las muchachitas bien lindas buena onda y mija mosqueteando oliendo que huele a caca o que me puse perfume hoy no a ver le tengo que pegar poquito para que le salga porque ya se le anda acabando a ver y y y y y ándele mire con ese delineado que yo le acabo de hacer se ve muy perrita muy perris a ver ándele ahora sabe que le voy a poner le voy a poner este lápiz le voy a poner aquí unas rayitas para hacerle ver su mirada intensa porque usted tiene una mirada penetrante y está bien que su tener ego y si está bien que usted se sienta linda eso es importante no vaya usted a pensar que yo le estoy diciendo que le estoy bajando su autoestima su autoestima tiene que estar claro y decisivo como el Jorge C.O. Vlogs pero usted no puede andar desaterrizada señora usted se me tiene que aterrizar porque todas mis clientas yo aquí vienen y yo las pongo bien perritas yo las pongo al pedo a mí no me gusta que anden tus mamadas y yo se lo dije y si la recomendaron conmigo es porque le dijeron ¿qué le dijeron? que yo soy bien franca y directa y a la regular y como voy pero al final ¿cómo les dejo? las dejo con una personalidad bien hecha y derecha no que andan de todas inventadas como la Ricardo y la Gomita o en un ladrion Marcelo también a ver es que esto se transparenta con la salivita ¿por qué con la salivita? ¿cuál asco? ¿cuál asco? pero cuando anda ahí en el guau 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 no le da asco ¿verdad? yo me alimento bien y ahorita tengo proteínas y tengo todo para ponerle ahora ¿dónde está su base? a ver préstemelo ah dile ¿este es tu tono? bueno pues por lo menos si tienes el tono que es porque unas vienen y que ay que yo soy un tono y el tono más blanco el pinche cuello todo prieto acá la pinche axila y ay no que el polvo bien blanco y la cara bien blanca hija está bien que quieras tú ser un poquito blanquita pero acéptate acéptate tu raza no pasa nada con que te pongas un tono de tu color un poquito morenito no pasa absolutamente nada hasta te ves más bonita te ves más no ves a la Rihanna a la B. Jones como están orgullosas de su color ¿a poco tú las ves que se andan poniendo con mazapán en la cara? no listo listo vamos a hacerte un contorno así un contorno ponerte un poquito morenita mira te voy a poner esta sombrita de aquí que es la que yo utilizo me gusta mucho así como para el tono de tu piel se las apoyo poniendo muy seguido levanta el cuello dale por acá por acá a ver por aquí un poquito la nariz aquí te perfilo un poquito así te voy a ponerte la nariz ándale a ver la frentecita ándale perfecta quieres que los ojos se te vea más grande quieres que los ojos se te vea más grande si te puedo hacer un truco mira tampoco te estoy diciendo que se te van a hacer los ojos en la bilia alis las ojos en muñeca tampoco te voy a echar mentiras pero si te puedo ayudar mira para eso tengo este lápiz que lo ponemos aquí así como eso te va a ayudar a lo que tomas a ver perfecta muy bien ahora vamos a ponerte un poquito de robor a ver también con el robor no te me vayas a estar maravillando ahorita que yo te vi el otro día en una foto si tu amiga la que te recomendó ya me había dicho que ibas a venir y te vi el pinche cachete todo rosa parecías Kiko un poquito un poquito sutil menos es más a ver un poquito un poquito a ver un poquito eso es la nariz y con eso con eso no necesitas poner más reina también te quieres poner toda colorada como que ponte colorada cuando ya te estén dando cuando tres en cuatro cuando te para que colorada todo el pinche tiempo ahí eso no se ve bonito es que te digo cállate agarren unas modas unas modas ustedes que neta me tienen hasta la cobroñilla yo ando viendo ahí viendo y viendo en instagram que la moda que el maquillaje que el maquillaje buchón que el maquillaje esposa de mafioso tú que vas a andar haciendo esposa de mafioso si tu pinche marido no te da ni para que compres unos pinches calzones nuevos ay anda con los calzones todos rotos dígame si uno señor traje el calzón todo roto usted es lo que le digo que no andan de pinches inventadas en el instagram uy que le maquillaje esposa de mafioso yo de criatura tú que vas a andar siendo esposa de mafioso no te vas a limpiar en los pinches calzones ahora que una señora también que acá una que vende a bonifull le digo hay señores de que le van a andar alcanzando apenas siendo apagando las pinches colegiaturas de los pinches escuingles y ahora que esposa de mafioso dije ay no a ver mira hasta la boca se me quedó toda torcida de la impresión a mi me dan cosas y me torce se me torce el labio no lo puedo creer señora a ver le voy a poner quiere el labio rojo pues mire se lo voy a poner nada más porque ya le ya fueron muchas las maltratadas que le di iba a decir que no le quiero poner nada la verdad el rojo a usted no le queda a usted le quedaría un tono más como así pero si usted se quiere poner el rojo se lo voy a poner nada más para que vea como usted no quiere dejar de ver toda la cota no se quiere dejar de ver nada señora yo la quiero ayudar pero pues bueno a ver que no quiere que le ponga el otro bueno si usted me lo pide yo se lo pongo tampoco yo no que la quiero estar manipulando que sean sus decisiones propias a ver a ver le voy a poner este gloss ahora sí pero bien bien señora que es eso bien meta el hocico bien mamele bien el labio como otras cosas y las anda mamando ay no señores que de verdad usted está para desesperar a la gente de verdad pero lo que gracias a Dios es que yo tengo paciencia porque si no sabrá Dios que fuera de las almas póngase bien por último le voy a hacer sus pestañas usted no está usando usted pestaña postiza la que sé señora la pestaña postiza es para las jovencitas usted también tiene que aceptar que usted ya no está en edad de estar usando pestaña postiza aparte usted tiene sus ojos bien bonitos usted me ve que yo tengo pestaña postiza yo no me ando prendiendo la pestaña postiza verdad eso déjese las a las que andan allá queriendo figurar una queriendo figurar usted es famosa usted es esposa de un mafioso usted que hace dígame no no dígame con confianza ah verdad usted es esposa del pollero entonces tranquilita señorita usted es guapa es hermosa ahorita que la vea se va a ver al espejo le voy a poner un poquito de rímel a ver hacia arriba un poquito más un poquito más acá un poquito un poquito un poquito un poquito esa si es una señora una señora de respeto ahora si yo la veo digo doña margarita nos hablamos de señora señora esposa de empresario sobresaliente déjale pongo un poquito de cierre los ojos que bonita que bonita se ve usted señora margarita discúlpeme el atrevimiento si usted se llegó a ofender una falta de respeto pero le voy a decir algo estamos ya todos hartos de las personas que se sienten alzadas y creídas hay que ser humildes todos venemos de abajo hasta la Shakira la Natalia la 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 Kiriper y todas esas se limpian el culo y se agarran el 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 papel de baño y que miran caca o a poco usted cree que se limpian el culo y agarran rosas no la humildad ante todo doña margarita ándale nada más son no no págueme nada más por ser usted y por ser la primera vez cuatrocientos pesos ándale y ya sabe cuando quiera que yo le dé clases de autoestima de superioridad de que usted se supere a usted misma y que usted atraiga cosas buenas y quiere más clientes para su esposo el pollero bueno pues con esa cara de que usted se siente más como la ricarda y como que usted se siente muy superior el de los pollos no va a vender más pollos en cambio usted que le vamos a dar quiere que le pagemos tres bolsitas y usted le dé salsitas que así cuando se lleven su pollito se lleven una salsita para ver que va a tener más clientes aquí usted anda de esa alzadona de que uy porque traigo mi camionetón y me siento bien acá porque mi esposo me la pagó con los pollos y el pobre del señor Sergio de los pollos ahí matándose todo el pinche día en el sol y usted acá queriéndose acá y pariando el culo no doña margarita ándale pues ándale vaya con dios que esté bien ándale adiós es que con estas clientas de verdad que estamos ya estamos todos ardos y bueno ya no fue suficiente con estos la adrián marcelo y todos en la casa los vamos por cierto ya me voy a ver en la casa los vamos ahora que la adrián marcelo que va a ganar ahora que la ricarda ay pobre perra la adrián marcelo la adrián marcelo